En San Francisco de Macorice, ya habíamos puesto todo el reportaje directamente desde el Club de Mayorista, la Expo Feria Mayorista 2022, donde entrevistamos a varias personalidades, las cuales nos dieron importantes informaciones. Expo Mayorista, una institución que ya tiene 26 años y que hoy está más grande, más exitosa que nunca. Vamos a conectar de manera muy especial con mi compañero Alex Díaz, que en el día de hoy se encuentra en vivo, en directo, desde lo que serán las instalaciones de la Feria El Mayorista. Buenas noches a toda la provincia, a todo el municipio, a todo el país, a todo el planeta. No se mueve la hoja de un árbol sin el poder de Dios, el que todo lo puede, absolutamente todo. Estamos en la Expo Feria Mayorista, hoy se inaugura, hoy estamos con el presidente de la República, donde estará inaugurando junto a la directiva, junto al pueblo, junto a la provincia, esta gran Expo Feria Mayorista San Francisco 2022. Y estamos con el comerciante María García, el cual es un hombre que todos conocemos y que está conectado en la dirección ejecutiva del comercio y que ha tenido un trabajo arduo para que todo esto, haciendo una panorámica, ustedes observen cómo ha tenido su éxito. De manera que autoridades, ministros, aquí está el ministro de Interior y Policía, Chubásquez, aquí está el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Aquí hay diferentes autoridades gubernamentales con la presencia principal de la primera figura del Estado, el presidente de la República y el pueblo que está presente, porque aquí hay de todo, señores. Aquí tenemos hasta Inespre vendiendo los combos que la gente va a venir a comprar durante varios días. Aquí que Juan María García nos va a hablar, nos va a decir qué va a haber acá en todo este trayecto de esta gran Expo Feria Mayorista 2022. Juan, háblanos de toda esta Expo Feria. Sí, gracias, Alex, a los amigos televidentes. Fíjate, realmente nosotros debemos agradecer a la población por el apoyo masivo que se han desplazado al Club Mayorista. Tenemos el club totalmente abarrotado de gente de nuestra zona, pero más aún, darle las gracias a las autoridades, al gobierno, que varios ministros están con nosotros esta noche aquí en el Estado de Macorís y la figura principal, el presidente de la República, es la persona que va a aperturar, que va a inaugurar lo que es la Feria Número 26 de nuestra provincia de Duarte. Por esta razón, nosotros agradecemos al empresariado. Tenemos más de 100 empresas que están clavadas aquí en el Club Mayorista para venderle su producto a precios de costo y a oferta extraordinaria. Queremos agradecer al director de Inés, el señor Iván, que nos mandó los productos que comercializa Inés con precios excelentemente bajos. Unos combos bien preparados con los alimentos que día a día consume la población. Arroz, habichuelas, papas, aceite, todos los dos en el pueblo. Qué bueno, qué bueno. De manera que le pedimos a la población que son cinco días de feria. Cinco días. Cinco días, hasta el domingo. O sea, que tienes el tiempo para venir al club y comprar todo lo que necesites durante los cinco de la semana. Totalmente desde las ocho de la mañana. Desde las diez de la mañana hasta las diez de la noche. Perfecto. Bueno, señores, ya ven ustedes, esta es la expoferia, la expoferia mayorista, la cual cuenta con autoridades gubernamentales. Y aquí tenemos a Ulises, que es el hombre fuerte de la zona franca. Hoy al presidente de la República, desde que llegó, le pidieron fortalecer las zonas francas, los empleos, para que lleguen a San Francisco de Macorís, estas empresas nacionales e internacionales. Bueno, pues aprovecho para que nuestro hermano Ulises nos diga a nosotros cómo va la dirigencia, porque ya él está haciendo muchas cosas que hay que decir, la remodelación, el remozamiento, los contactos. Pero es él quien tiene que hablarnos para que nos diga cómo va todo el contacto para otra vez traer en la zona franca de San Francisco de Macorís todas estas empresas que necesitamos para emplear a tanta gente. Bien, qué bueno verte, saludarte y estar aquí. Y encontrarme también con mi pueblo de San Francisco, porque mucha gente sabe que mis raíces aquí, muy fuerte, mi familia completa. Pero bueno, es un placer para mí estar aquí de vuelta, es una tierra que quiero tanto. Y cerca del parque de zona franca, que está aquí a un paso, bueno, es un parque que encontramos abandonado, totalmente destruido. Es bueno, Alex, que sepa que no es tan fácil, tú, de las cenizas, volver a levantar una industria o un conjunto de industrias en este parque. Pero sí, el primer paso que estamos dando ahora, que es lo que procede, es la remodelación, el remozamiento del parque de zona franca de San Francisco de Macorís. Y con ello ya hemos logrado que muchas industrias se interesen en instalarse en el parque y generar con ello los empleos que tanto necesita San Francisco. De manera que pronto estaremos con todas esas naves repletas de empresas estratégicas y nacionales. Pronto, en unos dos meses, por ahí, le estaremos invitando ya al relanzamiento del parque, al remozamiento total. Y con ello, bueno, pues ahí ya le vamos a dar los detalles de cuáles son las expectativas y lo que nosotros esperamos del mismo, o sea, lo planificado ya en cuanto a empresas nuevas y generación de empleo. Señores, tan importante, ustedes saben que esta zona franca era en un momento la que suplía la empleomanía para mantener a la familia de San Francisco de Macorís y la provincia y traerla ahora será de vital importancia. En este momento, que ya son zonas franca manufactureras, o sea, más tecnológicas. Bueno, están diversificadas, es verdad. Tenemos los textiles todavía y crece un poco. Estaba creciendo, pero están creciendo. Otra vez. Descalzado tenemos, aquí tenemos un proyecto de descalzado, que son buenos porque generan mucho empleo. Y ahora, dispositivos médicos, interruptores eléctricos. También hay equipos médicos, material atable de hospitales. Y lo de tabaco también. Tabaco, número uno en el mundo. Y hasta de cacao. En San Pedro de Macorís tenemos que el cacao que se produce aquí, en San Francisco también. Lo industrializan ya. En San Pedro de Macorís. Vamos a ver si lo industrializamos aquí en San Francisco. Esa sería una buena meta, un objetivo importante. Bueno, Ulises, recordemos que es de San Francisco de Macorís, pero vive en Santiago, su familia desciende de acá. Y fue un hombre que por poco es el alcalde de Santiago. Por poco fue dos meses de trabajo que tuvo, muy corto tiempo, pero casi se lo lleva. Es un hombre con un futuro y una seriedad increíble. Yo le felicito a mi hermano Ulises porque este pueblo es orgullo. Bueno, y yo voy ahora a intervenir al director de Inéspre. Está aquí el director de Inéspre en San Francisco y en la Expoferia Mayorista. El hombre de los combos, el hombre que ha llevado a los supermercados los combos para que la gente pueda, toda la clase puedan ir a comprar. Además, quiero decir que allí se hace todo con toda la higiene y todo esto. De manera que es una buena práctica lo que ha hecho el señor Iván como director de Inéspre, que desde que le dije al presidente, presidente, necesitamos que en la feria esté Inéspre. Presidente, necesitamos que en los supermercados vuelva Inéspre. El presidente una vez le mandó el mensaje a Iván y aquí lo tenemos también para que ustedes vengan a comprar los combos a la feria Expo Mayorista 2022. Así es, me lo mandó en vivo. Me lo mandó inmediatamente y bueno, acatando esas instrucciones del presidente, estamos acá en Expo Mayorista apoyando a San Francisco, que es una ciudad tan merecedora de gente tan trabajadora, de gente que siempre ha estado a la vanguardia en el Cibao, la capital del nordeste. Y tenemos Inéspre, es bueno decirle acá, estamos fijos los miércoles y los sábados en las oficinas del IAD, ahí estamos trabajando en el parqueo, estamos también visitando frecuentemente los diferentes barrios con las bodegas móviles, pero este fin de semana, desde ahora hasta el fin de semana, vamos a estar aquí en Expo Mayorista para que puedan venir a adquirir todos los artículos los que ofrecemos, aparte de, como tú bien dijiste, los combos de los supermercados. Estamos también a los que nos ven desde otras provincias, también en las 32 provincias. Estamos también con los combos todos los jueves, que van a estar mañana en ya 253 establecimientos. Todos los jueves vamos a estar ahí siempre. Y con las bodegas y los mercados de productores que ya hemos hecho, hacemos 85 a la semana. Hemos hecho en estos dos años 10.220 bodegas móviles y más de 3.325 mercados de productores. Eso es más en estos dos años que lo que se hizo en el cuatrenio pasado. Y es el deseo del presidente de que aún tengamos un mundo post-pandemia, un mundo afectado por ese conflicto, Rusia y Ucrania. Aquí se ha trabajado para que haya producción nacional, haya abundancia de arroz, de plátanos, de huevos, de pollo. Y esos productos los podemos llevar a través del INESPRE a toda la geografía nacional. Iván, los colmados están guapos porque no le están colocando los combos. ¿Qué ha pasado con eso, Iván? No puedo desconectarme de los colmados. Hemos estado trabajando con los colmados. Obviamente los colmados son más, son unos 100.000 colmados en toda la geografía nacional. Y estamos trabajando con las diferentes asociaciones para ver qué solución buscamos para que también la gente tenga esos productos en los colmados. Aunque a los colmados también. Cuando tenemos una producción abundante, cuando en la República Dominicana mantenemos la cadena productiva a través del INESPRE, por ejemplo, comprando la abundancia de papas, de plátanos, de pollo. Eso mantiene ese flujo a los colmados. Guía a diferencia de otros países del mundo, países del primer mundo, que ustedes han visto en las noticias, que hay a veces los anaqueles vacíos, que hay escasez. En este país no hemos tenido esa escasez. Gracias al buen trabajo del presidente de la República y del Gabinete Agropecuario. Bueno, Iván, nosotros te podemos decir que tenemos que reconocer tu trabajo porque para nosotros INESPRE era algo que no tenía sentido. Esto ha venido a traerle sentido porque ha diversificado la política y ha sacado del clientelismo y de algo que no tenía un rumbo hacia una institución que en lo social impacta, facilita. Es una facilitadora ahora en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, de que estos combos, como bien ustedes lo han ponderado con instituciones que bien saben organizar, pues han estado colocándole. De manera que hay un norte y hay una visión clara. Por lo que hoy yo puedo dejar claro que INESPRE puede seguir existiendo porque antes era realmente algo que era un barril sin fondo, diríamos nosotros. De manera que te agradecemos a ti, presidente. Gracias a ustedes y gracias al apoyo del presidente. Y sí es muy necesario, el INESPRE fue creado por la ley 526 del año 69 y ahora es más necesario que nunca porque podemos llevar el brazo comercializador del sector agropecuario que puede sacar toda esa producción del campo y llevarla a los menos favorecidos en toda la geografía nacional a través de los diferentes canales que ya tenemos y que seguiremos innovando. Muchas gracias, don Iván. Director de INESPRE, para el Pulmón Sin Límites, estamos nosotros transmitiendo en vivo acá en la Expo Feria Mayorista 2022. Se inaugura con la presencia del presidente de la República. El presidente de la República en un momento estará, pues, acá ya con todas las autoridades locales, pues, inaugurando este gran evento que por cinco días, ya lo dijo Juan María García, va a estar dándole a todos y todas todos los servicios en todo lo que significa el comercio. Y ya, como hablamos con Juan María, también vamos a hablar con un joven que tiene una visión clara de lo que hoy está ocurriendo en todo el mercado nacional e internacional y es el presidente de los comerciantes y es un joven que realmente a nosotros, tenemos que decirlo, nos enorgullece que esté dirigiendo el comercio. Vemos a toda capacidad la Expo Feria. Vemos que ha sido un éxito el montaje. Vemos que históricamente el presidente viene acá y vemos, ministro, vemos el pueblo llano, vemos el pueblo de diferentes niveles. Lo vemos aquí. ¿Qué te parece? No, excelente. Nosotros estamos contentos, satisfechos por los resultados que estamos viendo. Estamos viendo de que realmente la sociedad de San Francisco de Macorís y de toda la región nordeste a partir de hoy está en feria. Ha reinado una gran expectativa y la gente se siente que este evento es de ellos. Y realmente esta feria no es del comercio. Esta feria es de la gente, gente que quiere venir a disfrutar, a aprovechar de los grandes especiales que más de 200 empresas estarán ofertando aquí con los mejores productos y servicios de la República Dominicana. Nosotros nos sentimos orgullosos de que tanto el presidente de la República como la gran mayoría de los ministros, directores, funcionarios, personalidades, tanto del comercio y de los demás extractos sociales de la República Dominicana se quieran dar cita a este evento. Para nosotros nos sentimos muy honrados y contentos con la satisfacción de todos. Cómo no. Cómo no. Muchas gracias. Miren, nosotros contamos también con la presencia del jefe de la policía, el señor Ten, verdad, comandante nacional, director de la Policía Nacional. Ahí lo ven ustedes allá, que junto a Olmedo y el presidente de Telenor, don Eugenio Vargas, están conversando allá, nos está mandando un saludo el director nacional de la Policía Nacional y nuestro amigo Chú Vázquez, nuestro amigo ministro, que también saluda a la teleaudiencia, pues de Interior y Policía, Chú Vázquez. Aquí están todos, aquí están todos en esta expoferia 2022 y nuestro presidente Telenor, allá junto a don Olmedo Cava, también director del INDRI, pues están presentes a la espera de que el presidente ya haga presencia. Manuel Frías, también de uno de los medios nacionales y locales importantes. Y por allá Ito Bisonó, Ito Bisonó de Industria y Comercio, el hombre de los combustibles, señores. Allá está junto a Aníbal Beliar, el coordinador de todo lo que tiene que ver con la presencia en cualquier tipo de actividad del presidente de la República, Aníbal Beliar. De manera, señores, que nosotros estamos aquí para llevarle a ustedes todas estas incidencias. Miren ustedes cómo está, repleto, repleto, totalmente repleto. Bueno, y aquí estamos contando con el... Ey, hermano Rodríguez, un placer, un placer, un placer. El más lindo de la televisión, lo tengo aquí, como yo lo he bautizado, al más lindo, a Roberto Neris. Sí, hombre, porque es así. ¿Cómo tú estás, hermano? Bien. Yo no quiero decir que sí, pero si usted lo dice, es un hombre de sanducho en la materia de la comunicación. Pero venga acá, hermano, si pusieron a secreto, dice que el más lindo, el más lindo, y pone una figura rarísima, dice que lo más bello. Bueno, hágame el favor. Ustedes lo merecen. Don Rubén Madera, de Rúa Mar, empresario que aporta mucho a esta provincia y a este país. 59 son 57 sucursales en todo el país de una institución que, ¿por cuántos años está prestando y facilitando? 28 años en el mercado nacional, especialmente en San Francisco de Macorís, nuestro pueblo, serie 56. No, este hombre, miren, tiene todas esas instituciones y se ha quedado aquí viviendo porque él es franco-macorísano de pura cepa. 100%. Y ya que me saquen, entro por el patio. Hay que mencionar, aparte de esas 57 sucursales, Corruamar, una cooperativa también que ha dado apertura a nosotros, los que queremos entrar a la banca, ser parte de la familia Romana a través de la cooperativa. Hoy entró la cooperativa en el sistema web, que ya los clientes se pueden checar de su información, de sus préstamos, de sus ahorros, de sus certificados, pago de factura y todas esas cosas. Pueden checarse. Es la primera en San Francisco de Macorís. Con todos los servicios adicionales. Exacto. Ya de una forma digital, sin tener que ir a hacer fila, ni tener que llamar para preguntar cuál es mi balanza y cosas. Mira. Ya está totalmente hueso. Eso es lo que se llama un gobierno abierto, como debe ser. Antes de Alex, quiero felicitarte. Señores, Alex ha sido un pionero de la televisión. ¿Por qué es que juega dominó? No, no, no sabe jugar dominó. Básquetbol sí de tres, de tres duro, de tres duro, de tres. Pero quiero felicitar a Alex porque está transmitiendo su programa Sin Límite desde la feria. Eso es un apoyo con un espacio como es Sin Límite de dos horas. Poderle llevar a ese público que sin lugar a dudas de mayor rating, los programas televisivos, y poderle llevar lo que está sucediendo en vivo. Te felicito a Alex. Qué bueno, qué bueno que lo está haciendo. Porque es un aporte también apoyando al comercio del país, de la provincia. No, no, y que además la gente necesita ver esto para que venga a buscar cosas baratas y con calidad. No, no, y con la innovación que es el segundo presidente en 25 años que visita la inauguración de la feria. Así es. Dios bendiga. Dios bendiga. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Miren, yo vi una bahita que trajo el chinchorro. Una bahita trajo el chinchorro. Y yo pude verlo. Amilcar Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Miren, ex senador de la provincia de Duarte. Un hombre que yo lo quiero mucho. Independientemente, lo quiero muchísimo. ¿Cómo estás? Me siento muy bien, me siento muy tranquilo. Estoy muy bien. Eso dicen ustedes. Sí. Bueno, ya aquí te han invitado para venir aquí a esta feria. Como de costumbre para ti. Es correcto, porque hay que notar, hay que ver, hay que apoyar actividades de esta naturaleza. El comercio organizado aquí ha dado muestra de ser un comercio maduro y que contribuye incluso con todas sus actividades con todas sus actividades a lo que es la paz social de San Francisco de Macoría y la provincia de Duarte y del Nordeste. Entonces, son valientes, de hecho, porque no hay ningún tipo de obstáculo que pueda permitir que esta cosa no se dé. No se dé. Y eso, pues, nos alegra mucho porque muestra lo que es la dinámica económica de la provincia. Y de eso se trata. Correcto. Y, bueno, reconocer que tú fuiste un apoyo para que ellos sobrevivan en los momentos de su nacimiento. Sí. Tengo que decirlo porque, porque de verdad que no podemos ser mezquinos. Gracias, don Amircar. Que Dios le bendiga y que le dé mucha salud. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Miren, yo estoy aquí. Otra vahita, otra vahita trajo el chinchorro, otra vahita trajo el chinchorro. Don José López, de Palmares Mall y Supermercado Gran Porvenir, una marca. Este hombre no le gusta estar en los medios. Yo lo he agarrado, ¿eh? Pero qué, qué avieso, qué atrevido, ha sido por lo arriesgado en todos los años que ha sido comerciante. Lo heredó de su padre y hoy tiene una empresa que es Palmares Mall, que es orgullo local, es orgullo regional, con la marca Gran Porvenir. López, ¿cómo te sientes? Muy bien, Ale, muy bien. Encantado de compartir contigo. Me siento contento. Está como tú dijiste. Esto es una herencia de nuestros padres, mis hijos. Esto es algo que viene de aquí, generación por generación. Gracias a Dios, todos vamos a un hábito de crecimiento de nosotros en base a Altacuajo. Y que siempre vamos a estar confiando en este pueblo de San Francisco de Macorís y que confíen en nosotros, que nosotros seguiremos creciendo y apoyando a esta provincia. Bueno, hoy se inauguró el Banco de Reserva en el Porvenir de la Avenida Libertad. Ya tú le has dado a sector Vistelvalle y a todos esos sectores en la parte norte una vía para acercarse y para que no tengan que llegar al centro a preocuparse con el entaponamiento, con el desasosiego y coger el servicio bancario allá. Sí, así es, Ale. La gente está percibiendo mucho los servicios del Banco de Reserva. La pizzería del Giro Pizza. Les voy a dar una anticipación que va a los pollos Kentucky, a partir de enero estaremos, van para allá también. Kentucky va para la Avenida Libertad también. Hoy teníamos la presencia del presidente de la República, el senador Luis Abinader, que nos apoyó allá inaugurando el local del Banco de Reserva. Así es que todos los pies están puestos para esta provincia. Están puestos y yo quiero decirles que yo apoyo este apellido, esta familia, porque se ha empoderado. Y yo decidí, señores, orgullosamente estar con ellos porque es que estos están siempre en los momentos más difíciles y brindándonos a nosotros empleomanía, facilidades en todo lo que es la producción que ellos venden como supermercado. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Dios bendiga, Dios bendiga. Bueno, señores, aquí estamos. Mucha gente de todos los sectores, de los barrios, de todas partes, llegando allí. La verdad que no hay cómo cruzar porque la gente va a comprar también toda la diversidad que se está vendiendo. Inéspre está allá con los combos. La gente ha ido a disfrutar desde todo lo que tienen en los módulos de las diferentes marcas que tenemos acá en República Dominicana. El presidente de la República ahora está ya pues en la inauguración de la feria y pues de ahí va al torneo superior de baloncesto con refuerzo que también hoy se celebra en San Francisco de Macorís. Es una larga jornada, una larga agenda del presidente que tarda hasta mañana. Exacto, eso iba a decir, no es solo hoy. Mañana también tiene una agenda el presidente porque creo que es en la ciudad ganadera que tiene un encuentro con las domésticas para el día de mañana. Él pensando en que las domésticas, las trabajadoras de la casa de familia. Las que son el soporte de muchos hogares. Deben de tener seguro, deben de tener un horario establecido. Beneficios por su trabajo. Y todo esto es una resolución que va a emitir el Ministerio de Trabajo y que va esta resolución a ser mandato para toda la población dominicana en favor de la doméstica, de manera que es importante.